En el Mostrador Vodcast continúa Al Pampan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Estamos de regreso y vamos entonces a conversar con Héctor Cosio. Perdón, voy a apagar aquí que se me está sumando... Eso, se me estaba sumando otro material. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Un gusto. Y partamos con los temas de la semana. Muy bien, Mirna. Mira, es noticia de ayer y esta es la edición de hoy. Dos temas que nos parecen relevantes en todo lo que es el tema del crimen organizado, el tema policial, el tema de la seguridad. Respecto de los carabineros que ayer conocimos que fueron detenidos, en la edición de hoy, y quiero ser muy puntual con esto, damos cuenta de esta banda y a las que se conoce con el nombre de Los Pulpos Verdes. Esto, digamos, en relación a una organización criminal que estaba manejada por peruanos que se hacían llamar Los Pulpos. Y en este caso, como se trata de carabineros, se les bautizaron en todo lo que es la zona de Estación Central, el barrio Mex, como Los Pulpos Verdes. En nosotros, en la crónica de hoy, ponemos un antecedente que son interesantes de poner atención. Uno de ellos es que parte de las víctimas de este grupo de delincuentes uniformados eran los inmigrantes chinos. Y había dos mecanismos, como que la gente lo entienda, dos mecanismos por los cuales utilizaban, digamos, su poder policial. Uno era la detención ilegal, la intimidación, y el cobro de 500 mil pesos para que estas personas a las que se les hacía control de identidad pudiesen abandonar el procedimiento, se les cobraba 500 mil pesos. Y lo segundo, que me parece que es más relevante, es utilizar los mismos mecanismos que utilizan las bandas del crimen organizado para pedir protección. Pedían cerca de un millón 500 mil pesos, por ahí, una cifra cercana, a los locatarios, para darles protección. Protección, ¿para protegerlos de quiénes? Para protegerlos de ellos mismos. De los delincuentes que les cobran dinero y que los extorsionan, contratan a otros para que los protejan de esas mismas extorsiones, pagando, digamos, una cuota. Eso es lo que los policiales van a pasar a control de detención. El punto que yo quería hacer contigo, Mirna, que por cierto no está en el reportaje, porque es parte del análisis, y creo que es interesante que nosotros empecemos a pensar en ello también. Estamos hablando no de un grupo de delincuentes, estamos hablando de una banda delictual, de al menos 13 carabineros en este caso. Y uno debería preguntarse, bueno, ¿qué pasa con estas personas luego que pasan por el proceso judicial? Seguramente van a resultar, van a ser condenados, tal vez a procedimientos abreviados en algunos casos, si tienen irreprochable conducta anterior, en otros casos podrían tener penefectiva. Pero ¿qué ocurre con estos casos? Y aquí hay que poner el acento. La experiencia comparada nos dice, por ejemplo, en México, que es muy delicado cuando los funcionarios policiales, los funcionarios del ejército, trabajan como delincuentes, haciendo el mismo trabajo de las organizaciones criminales. Porque lamentablemente, luego que estas personas, digamos, pasan por el proceso judicial, la pregunta es, ¿qué hacen? Y la verdad es que la experiencia, como te decía, es muy brutal. A ver. Aquellas personas que se dedican a la delincuencia y que tienen formación policial, que tienen formación militar, pasan a ser, en muchos de los casos, inmediatamente soldados de las organizaciones criminales de más alto rango. Y además se produce otro fenómeno en el interior, que estas personas, dado su preparación, empiezan a escalar dentro de la organización criminal. Y es así como hemos podido conocer, lamentablemente, de manera muy brutal, grupos como, por ejemplo, que ya ahora están encendidos, pero que provocaron mucha conmoción en México hace unos años atrás, como el grupo de los Zetas, ¿no? Que eran organizaciones criminales dedicadas a muchos delitos, pero formadas por funcionarios policiales y funcionarios de, digamos, del Ejército. Yo quería dejarte ese punto, porque creo que cuando se detecta una organización, una banda delictual interior de un grupo uniformado, no debiese dejar esto simplemente en un hecho delictual y olvidarnos y dejar que la justicia actúe. Creo que aquí estamos frente a un fenómeno que podría ser aún más grave. Sí, solamente dejarme apuntarte algo, Héctor, cortito. ¿Me dejáis corto? Solamente un detalle. Lo que pasa es que, a propósito de lo que dijo el general director Ricardo Yañez, que no se va a permitir, que estos son delincuentes, que hay que sacarlos, por supuesto, o sea, no cabe otra reacción, sin duda. Pero a mí lo que me pasa, fíjate, y me afecta y me sorprende, es que cuando nosotros, me acuerdo perfecto, cuando yo reporteaba años atrás, ¿no es cierto?, en América Latina, y claro, uno comparaba a las policías, decía, o sea, nuestra policía es incorruptible. Ahora, la pregunta es, si acaso éramos muy ingenuos, esto estoy hablando antes del Paco Gate, o la corrupción existía y no la veíamos nomás, pero me impresiona muchísimo, te fijas o no, porque esto que vimos ayer es justamente lo que pasa en América Latina y campea, o sea, la policía completamente corrupta, trabajando para los narcos, trabajando para la delincuencia, para el crimen organizado. No digo que sea carabineros en su conjunto, ni mucho menos, pero es una señal extremadamente preocupante, particularmente por la crisis de seguridad que tenemos en Chile, ¿no? O sea, es evidente, y por eso es que te hacía también el otro análisis, hoy día nadie puede taparse los ojos, ¿no? O sea, empezamos a descubrir la corrupción en los altos niveles de la policía, de miles de millones de pesos, y hoy día tenemos, damos cuenta, digamos, de organizaciones que se dedican no solo a eventos de corrupción, sino que ya a delincuencia pura y dura, ¿no? Como extorsionar, como intimidar, como en nuestros casos, digamos, que me dijeron que salen a ser investigando pueden sumarse más delitos, el mismo tráfico de drogas. Y por eso te decía yo, estamos en un proceso de, hemos conversado con muchos analistas en este programa, y también en el diario, analistas de crimen organizado, y las fases que está pasando Chile parecen ser calcadas al manual. Y una de ellas es la que quiero poner en acento hoy día. ¿Qué pasa con los policías, con los militares, que dejan las instituciones después de haber sido dado de baja, después de pasar el proceso judicial? ¿Cómo se reinsertan? Y aquí viene la pregunta, ¿a dónde se reinsertan? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Héctor, vamos a los otros temas. Segundo tema. ¿Ah? ¿Quieres hacer tu segundo tema cortito? Sí, por supuesto. Además, pone la debilidad, uno se da cuenta de la debilidad del sistema judicial en su conjunto. Eso es una píldora, pero para que entendamos un poco el tema. Hemos hablado muchas veces de lo que está pasando en el juicio de los gallegos en Arica. Pero hay un caso que nosotros llevamos hoy día en el diario que la verdad que vale la pena poner también ahí, detenernos un minuto en eso. La Fiscalía y la Defensoría dentro de todos los imputados en algunos casos ha llegado a acuerdos para terminar ciertos procesos con juicios abreviados, con procedimientos abreviados y el Tribunal de Garantía ha reemplazado la prisión efectiva por libertad vigilada. Uno de esos casos es un narcotraficante, un soldado, digamos, de los gallegos, un narcotraficante colombiano que estuvo dos años preso en prisión preventiva y luego el Tribunal de Garantía le concedió, digamos, la libertad vigilada. Fue condenado a cuatro años de libertad vigilada. Esta persona, dentro de los requisitos de la libertad vigilada, es que al quinto día, después de haber sido condenado, tenía que presentarse a una unidad de gendarmería, como se suele pasar. Bueno, obviamente la persona no se presentó a gendarmería el quinto día de ser condenado. Lo van a buscar a su domicilio, al domicilio que fija y que es requisito indispensable tener un domicilio fijo para poder conceder, para poder acceder a este tipo de penas alternativas. ¿Y qué se encontró ahí? Resulta que esta persona había dado como dirección la dirección de la de la suficientemente central de la de la Defensoría Penal Pública. O sea, esta persona, además, no tenía ningún tipo de arraigo, no tenía dirección fija. Esta persona había ingresado al país de manera ilegal. Cuando se le entrega esta información a la jueza de que la persona no tenía dirección, que no se había presentado, despacha en orden de detención. Y aquí, Mirna, quiero hacer el punto. La jueza despacha en orden de detención de este delincuente y la policía civil, la PDI, revisa los registros y resulta que esta persona al cuarto día, Mirna, al cuarto día de haber sido condenado por la justicia chilena, agarra sus cosas, se va al aeropuerto Arturo Merino Benítez y abandona el país, se fuga, quebranta su condena de manera súper normal como cualquier turista, nadie le pregunta nada y el hombre se va. ¿Aquí? Aquí la pregunta, o sea, estamos hablando de un soldado del narcotráfico, un soldado del grupo de los gallegos que, por razones que desconocemos, le dieron libertad vigilada, al cuarto día se fuga y se fuga de manera legal, ingresa ilegal y se fuga legal. ¿Qué te parece? La cueca en pelotas, como se diría. No. Aquí no sabemos todos, vamos a ver si se trata de responsabilidades individuales o responsabilidades institucionales, pero la verdad es que tú lo dijiste, o sea, esto es inadmisible, es incomprensible. Pero qué tremendo, bueno, es que de verdad, y esto es lo que hace, ¿no? Que se enarbolen las banderas de que finalmente este es un tema extendido, que la corrupción campea por todos lados, ¿no? Etcétera, me parece tremendamente preocupante lo que me acabas de contar. Héctor, ¿se nos va acabando el tiempo? Sí, una, eso, el último tiempo, mire, y esto creo que, porque es interesante para la gente que nos escucha. Fuera de micrófono, tú me recomendabas hace algunos días, a propósito de la cumbre de la ultraderecha en España, un libro muy interesante, la ultraderecha hoy, del holandés Kaz Mude, ¿no? Que hace toda, tú me preguntabas, hace toda una radiografía de cómo ha sido el resurgimiento de los movimientos de ultraderecha en el mundo. Y yo quisiera compartir contigo, también con la gente que nos escucha, un libro complementario a ese, que me parece que es muy, muy interesante y que es de una politóloga austriaca que se llama Natasha Stroop, en donde, en su libro que se llama La Nueva Derecha, un análisis al conservadurismo radicalizado, hace una cosa muy interesante, junto con hablar sobre la aparición o el resurgimiento de estos movimientos, y el acento lo pone ella en cómo estos relatos de la extrema derecha están mutando las estructuras del conservadurismo clásico, de la derecha tradicional, de la derecha clásica, que hoy día en Chile la conocemos como Chile Vamos. Entonces, lo que hace es, y es muy, muy interesante, porque lo que hace aquí es ver cómo va mutando la derecha, la derecha tradicional y cómo es permeada por estos relatos excéntricos, por estos relatos que no trepidan y no tienen ningún problema en poner como propósito desmalentar los principios de la democracia. Y aquí, y en esto, y para ser muy, muy síntesis, para dejar a la gente un poco enganchada y con ganas también de conocer el fenómeno que está pasando no solo en Chile, o en Estados Unidos, con Donald Trump, que es como la figura más central de todo, o en Argentina. Tenemos también lo que está pasando en Hungría, en Polonia, en Italia, en Francia, en España, en India, en los Países Bajos, en la misma Austria, y en esta mutación que ella hace, creo que es interesante decir lo siguiente, ¿cuál es la diferencia a este nuevo grupo que ella llama el conservadurismo radicalizado, que es la antigua derecha, digamos que hoy día con el relato del extrema? Aquí lo peligroso que ella hace en este análisis es que da cuenta que en este relato que tiende, digamos, a demoler la democracia, el principio rector es la polarización. O sea, nunca va a ser el acuerdo. Pueden llegar estos grupos a través, digamos, de la vía democrática al poder, pero la estrategia política es la polarización. Y cuando se da la polarización, las figuras del líder político dejan de ser el referente doctrinario para convertirse en el caudillo. Los adherentes políticos pasan a ser fan. Y cuando se da esa conjunción, todo tipo de excentricidades da exactamente lo mismo. Se pueden decir las brutalidades más grandes en torno a esto y da exactamente lo mismo, porque tienes a un grupo que es un fan, es un grupo que es ciego y que va a defender las ideas de su caudillo, aunque sean completamente equivocadas. Y a eso le suma un ingrediente que es lo que está pasando en otra parte y es el peligro que esta persona advierte, es que si estas personas o estos grupos llegan al poder, generalmente, pasa así en la democracia, ¿no? Más o menos buenas o malas democracias, pero cuando un gobierno que es de una corriente política se comete errores, paga costos políticos. En el caso del conservadurismo radicalizado o de estos grupos como su estrategia es la polarización, si tienen aciertos políticos, explica la autora, esos aciertos políticos son convertidos en soluciones finales y los errores nunca son propios, los errores son de los otros, el adversario no es adversario, es enemigo y el otro, ¿quién es el otro? Son las izquierdas, da lo mismo que sean socialdemocracia o partido comunista, son los feminismos, son las comunidades GLTBI, es decir, son los migrantes. Como decía alguien por ahí, de ahí a la noche los cuchillos largos, uno en pie, uno se, te juro que a veces es mejor pensar en aquellas cosas que ya la historia nos ha mostrado. Mira, y yo quería cerrar solamente, lo comentaba con Alberto Mayor, la columna principal del Mercurio y Día que dice Cast y el Meeting de Madrid, pero más allá de Cast que dice que si quiere que difícilmente podrá encabezar dice el Mercurio un proyecto convocante, Cast, si se alía con el trumpismo, con líderes como Víctor Orbán o Marine Le Pen, pero mira, quiero solamente comentarte una parte acá donde dice que a pesar de que digan que no se los puede tomar de manera literal, ¿no es cierto? todos estos discursos vociferantes muy muy agresivos, ¿no? Dice el Mercurio, el sostener comillas que hay que acabar con los izquierdistas, hay que acabar con los comunistas que amenazan a nuestras familias y nuestras libertades dañan la convivencia y genera fundadas aprensiones. De ahí hablar de la agenda diabólica de la de dos mil de la de la diabólica agenda dos mil treinta o culpar, dice también, al millonario estadounidense George Soros como grandes causantes de casi todos los males que aquejan al mundo, dice el Mercurio, no se acerca al discurso de la izquierda cuando rechazaba el TTPO, el TPP once con argumentos extranbóticos. Bueno, más allá de aquello, me parece importante que el Mercurio haga este énfasis porque si hay alguien que tiene hoy día un desafío muy importante precisamente en el mundo son las derechas democráticas, ¿no? Que lamentablemente como dice tu autora y otros autores como MUDE, terminan subsumiéndose ante estos grupos ultraderechistas que arrastran por supuesto más audiencia y si no miremos el caso de Miley sin ir más lejos Héctor. Y que no resta, ¿no? Parece que se les solo suman más adherentes. Eso, Mirna, que tengamos una muy buena tarde. Un abrazo para ti, que estés muy bien. Igualmente. Bien, vamos a tomar contacto a esta hora con nuestro editor de Más Política de El Mostrador para seguir conversando sobre los temas de la semana. Ya hemos hecho todo el análisis, ¿no es cierto?, respecto de este encuentro de la última en... Ah, y ahí estás asomando Juan Diego, el encuentro ya lo hemos conversado, pero hay otros temas de la semana, tenemos el tema del crédito con aval del Estado, que todavía no conocemos el detalle, pero han trascendido algunas minutas que nos darían cuenta por de pronto que no se trata de una condonación universal, sino de tratar de resolver un problema que al Estado le significa nueve mil millones de pesos, si no me equivoco, nueve billones de pesos solo por lo que significa ser el Estado el garante, ¿no?, de estos créditos con la banca. Vamos entonces con Juan Diego. Juan Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Mirna? Todo bien por acá. Muy bien. Cuénteme de lo que nos viene a conversar. Sí, esta semana, mira, tenemos el más política de esta semana, bueno, hay dos cosas, indudablemente, el tema, y eso impresiona bastante, si uno toma en cuenta lo que ha pasado con Miley, ¿no? Fue portada del Time ayer, y en eso hablamos, a ver, en términos generales, tú podrías decir que esta es una semana de derecha, la derecha, esta semana se copó todo el ambiente de la derecha, ¿por qué? Porque, bueno, tenemos una disputa, indudablemente, con el Partido Republicano, tenemos Miley, que es una figura que hoy día ya es representativa de la derecha, se toma el escenario mundial con una portada en la revista Time, y ahí, Fete, yo, me llamó mucho la atención, porque gente de Chile, vamos, Fete, me decían una frase bastante dura, que era, en términos, bueno, ¿qué es lo que? Parémonos, porque esta es la política que viene, la política de Miley, la política del grito, ¿no? y hay una frase que me dice, me dice un doctor cuando era, bueno, pero que, a lo que voy, que me decían, que bueno, que es la estridencia, que es este, este lograr, generar ruido lo que te lidera, ¿no? Y en ese sentido tenemos que guardar las proporciones, obviamente, si bien, José Antonio Kass participó en el evento en donde Miley, hizo una crítica bastante dura al presidente español, en la propia España, también intentó, de manera bastante más cauta, obviamente, referirse al presidente, hablamos del traficismo político, de la izquierda, bueno, pero lo que voy, que es lo que me interesa, que es el hecho de que estamos entrando a una campaña de presidencia, a una campaña municipal, y en esa campaña municipal va a ser muy probable que nos encontremos con este discurso. Como te decía, la semana es una semana derecha, y en ese sentido me interesó mucho ver esta relación de la UDI con republicanos, y ahí conversando con el presidente del partido de la UDI, conversando con Evelyn Matei, tenemos una pequeña entrevista, una entrevista en el Más Política, me llamó la atención que se vienen cambios grandes en la UDI, sale pronto en diciembre, hay elecciones, pero ya se está hablando el partido, es Macaya, saldría de la presidencia del partido, del partido, entraría, y en eso se está discutiendo, y es bastante paradójico ver que la discusión ahora es entre José Antonio Coloma y Guillermo Ramírez. Guillermo Ramírez en nuevas generaciones, José Antonio Coloma padre. Ah, padre, ya. entonces lo que vuelve la discusión entre Juan Antonio Coloma, José. Sí, y Juan Antonio Coloma, la discusión entre antiguas generaciones, nuevas generaciones, y todo esto, pero principalmente, y ahí me llamó mucho la atención, mucha rivalidad con María José Hoffman, la idea es justamente ella ya decidió salir, se va a ir a Valparaíso por, como candidata a gobernador de Valparaíso, entonces hay un rebaraje, ¿no?, en la UDI, hay, en cambio en el rehen, en el rehen, en el rehen, hay una sensación de éxito, a mí me llama la atención, yo siempre he dicho que el rehen es como el gallinero de la derecha chilena, ¿no?, siempre hay disputa, cómo olvidar a Carlos Larraín con Mario Desbordes discutiendo, ¿no?, si hay conflictos, Chaguán, claro, bueno, pero en la presidencia de Rodrigo Galilea, el actual presidente, ha habido como una, ha habido como cierto acomodo, podríamos decir, bueno, la imposición de desbordes en la Municipalidad de Santiago, los tiene muy tranquilos, y, pero sin embargo, ellos llaman la atención de que la UDI perdió o va a perder dos importantes municipios, sin lugar a duda el más importante de todos, la Municipalidad de las Condes, que quedaría ahora Marcela Cubillos, ¿no?, como candidata con mayor posibilidad, y van a perderlo Barnechea, que es un lugar en donde estaba el, el alcalde de Lira, y es muy probable que gane Felipe Alessandri, que es de Renovación Nacional, entonces, se dice, aquí hay tres ministerios, tres, hay tres alcaldías importantes que tenía la UDI, las Condes, los Barnechea, y la Reina, solo le va a quedar la Reina, entonces, la UDI, la ARN saca cuentas alegres, bueno, pero es un rebaraje, ¿no?, que está viviendo la derecha, hoy día podemos decir que ARN está en un momento de gloria, en términos de, de orden, y de, y de localizar sus candidatos, la pelea que tiene Jaime Belolio con republicanos, debido a que republicanos salió a decir, su secretario general salió a decir de que no, de que Belolio no era su candidato, todo esto arma, como les digo, un escenario político interesante en términos de la derecha. lo otro que hablamos y algo que a mí me tenía muy, 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 intrigado era, ¿por qué no sabemos nada de los tres, de la resolución del conflicto, del asesinato, bueno, del asesinato, cuéntate de eso, de los carabineros, ¿no?, de los tres carabineros en Cañete, bueno, la situación es bien complicada, mira, yo estoy desde hace bastante tiempo intentando lograr información, logré importante información el jueves, pero yo creo que más allá que un caso policial, y que lo que me interesa a mí, es ver, y en ese sentido, conversando con el director del mostrador, Federico Llanos, justamente llegamos a una conclusión de que es muy raro si uno compara dos cosas, ¿no?, compara lo que fue la muerte del conflicto Franco Vargas en Putra, el 27 de abril, en donde la reacción del comandante en jefe del ejército fue rápidamente pasar a retiro dos sociales, donde hubo una gran polémica, aquí no sabemos nada de qué pasó con la Marina, qué pasó con los carabineros, si el operativo era un operativo que siguió todos los trámites y toda la reglamentación exigida, ¿no?, en un estado de excepción, como era el caso, sabemos un elemento que siempre ha destacado mucho es por qué no estaba la Armada junto a esta camioneta de carabineros que estaba haciendo este trabajo de cautelares, y bueno, y esa es la gran pregunta en términos políticos de qué pasó con el alto mando con las diferentes instituciones policiales, militares que estaban en ese momento, yo creo que hay varias preguntas, el fiscal a cargo de la investigación, el fiscal Garrido me habló, me contó algunos elementos de la investigación, pero la verdad es que hay una gran nebulosa, una gran duda respecto a qué pasó, me dicen y la gente que investiga este caso, me dicen, bueno, principalmente esto no es Santiago, aquí no hay cámaras, aquí no hay señales de teléfono, cosa que llama mucho la atención, y un elemento que me decían que en la zona es muy importante, que el hecho de los drones que utiliza la industria forestal, tampoco existe registro en eso, entonces, y ahí, bueno, obviamente las especulaciones, esto estuvo muy bien hecho, estas personas anduvieron cinco kilómetros en la camioneta, estaban completamente en dominio del sector, de la zona, a ver, andar cinco kilómetros sin temor a que te te revisen, ¿no? Es bastante temerario, pero bueno, eso es en el tema de eso, hablamos con Eveline Matei, obviamente que no, mejor que preguntarle qué opina ella de lo que está pasando con Republicanos, ella dice, bueno, cree que es más bien parte de negociaciones, que falta mucho todavía, ella está bien metida, me impresiona, bien metida en el tema de las negociaciones de las municipales, de las negociaciones con el Parlamento, es indudablemente una presidenta, es una candidata a presidencia, a presidenta que entró a operar rápidamente, yo diríamos que está abandonando de alguna manera su tarea alcaldicia, eso es interesante, ahora, fíjate que en sectores, esta es una persona principalmente de Bópolis y de Eveline, que me decían la preocupación de ellos, nosotros podemos ganar el gobierno, podemos ganar la presidencia, pero el tema es si vamos a poder gobernar, y esa es una cosa que está circulando mucho en la derecha. Perdona, ¿desde dónde te lo decía? De Chile vamos, de Chile vamos, desde un personaje de R.N., de Bópolis, me decían, nosotros podemos ganar la presidencia, estamos a puertas, es indudable que estamos en ventaja, pero la pregunta es si podemos gobernar, y ahí hay toda una discusión interna respecto a cuál va a ser el programa de Belín Matei, cuál va a ser, y ahí hay que decirlo, el oficialismo ha tratado de sacarle cierto, y hoy día hay una carta del Mercurio justamente del ministro Montes de Vivienda, en donde llama una colaboración justamente por el tema de las viviendas, del crédito de los bancos, hay un intento, yo creo que este tal vez es el último intento antes de mediados del próximo año en donde ya se termina el gobierno en términos de que empiezan las elecciones, en donde se está pidiendo, se está pidiendo un cambio en la actitud de la oposición, y en ese sentido es sabido que hay conversaciones justamente con el sector, con cercanos de Belín Matei para dar de abrir frente a lo que es la reforma de las pensiones, lo que es la reforma, de una posible reforma tributaria, entre otras cosas. Y bueno, y tenemos varias cosas más, pero indudablemente yo creo que estamos... Estamos en el tiempo, Juan Diego, porque ya tenemos que darle pase a la PRAN que viene con su programa Juntos y Revueltos. Te agradezco muchísimo, como todos los viernes, que nos trajeras estos temas, además, que estarán desarrollados en profundidad y con otras novedades, por cierto, en tu newsletter más política de El Mostrador. Gracias, Juan Diego, que tengas buen fin de... Gracias, Milna, que estén muy bien. Buen fin de semana. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada rápida y online con ahorrando la nueva funcionalidad de tu app GoPuch en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con ahorrando de GoPuch. Más información en GoPuch.cl. Cerramos, los dejo con, ya les decía, Fran Castillo. Nos reencontramos el lunes a las 8 en punto. Que tengan un buen fin de semana. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y GoPuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Vodcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 o 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Vodcast, el poder de la independencia.